No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor quédate Quédate Desearte Quédate 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 Muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Róbame el tiempo Córtame el aire Pero este sueño no Me lo quita nadie No Aunque estás prohibida Y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Porque tú lo sabes voulez que siento nada Más igual cómo no perderme en tu mirada Más iguales Cómouju